Punto de vista y perspectiva Las fotografías son bidimensionales, o sea, tienen altura y longitud. Para lograr el efecto de profundidad, la tercera dimensión debe añadirse la perspectiva. En la realidad, desde luego, la perspectiva es una ilusión óptica. Si se sostiene un libro con el brazo extendido, parecerá tan grande como una casa que esté a 100 pasos. Cuanto más se aproxime el libro hacia la casa, más cerca estarán los dos objetos de sus auténticos tamaños relativos. Solo cuando el libro esté exactamente en el mismo plano de la casa, sus tamaños relativos aparentes resultan ser los mismos que sus tamaños relativos verdaderos. Si el libro se coloca, digamos, a un centenar de pasos de la casa y el observador se aleja de ambos objetos, volverán de nuevo a acercarse a sus tamaños relativos verdaderos. Percepción de la perspectiva Esencialmente hay tres maneras de crear la perspectiva. La primera y la más importante es la disminución de escala, en la que los objetos del mismo tamaño parecen volverse más pequeños cuanto más alejados están del observador. La segunda, y quizá la más inmediatamente evidente, es la perspectiva lineal, líneas rectas, paralelas, que parecen converger en la distancia. El tercer método es el de la perspectiva de sobreposición, en donde se consigue una sensación de profundidad al colocar un objeto de modo que cubra parcialmente a otro. Las sombras pueden acentuar también la sensación de profundidad. La comprensión de la perspectiva ayudará al fotógrafo a componer mejores fotos, pues gracias a ella puede controlar la importancia relativa de los objetos que están en el encuadre. Profundidad y escala Sin embargo, en fotografía se presentan muchas situaciones en las que la perspectiva y la profundidad son francamente indeseables, a saber, cuando la profundidad es menos importante que la escala de los objetos. Un edificio al pie de la montaña ganaría en impacto si se fotografiara desde una distancia suficiente como para minimizar la profundidad, de modo que la escala verdadera de los dos elementos hiciera que la montaña dominase al edificio. Hay, no obstante, muchas otras circunstancias en las que la introducción de elementos de primer y segundo plano para crear así deliberadamente una sensación de profundidad puede realizar mucho más una fotografía. Si, por ejemplo, desde lo alto de una montaña miramos hacia un pueblecito que esté en el valle inferior e introducimos una roca o parte del talud de la montaña en el primer plano de la fotografía, nos dará una impresión de profundidad espectacularmente incrementada. Perspectiva lineal La manifestación más evidente de perspectiva, las líneas paralelas que convergen en la distancia, es rara vez una razón suficiente para hacer una fotografía y debería de ser compensada por otros elementos. Esta vista hacia el centro de Lisboa convía ambas premisas. El efecto de perspectiva cubre menos de la mitad de la imagen y adquiere relieve no solo por el diseño de los bordes sino también por los senderos que cruzan la foto. La perspectiva es una ilusión óptica pero está continuamente presente en casi cada campo de la fotografía y los cambios de punto de vista pueden producir notables alteraciones en el equilibrio y la composición. Cuando dos sujetos de tamaños muy diferentes están muy juntos y a una cierta distancia se encuentran en el mismo plano y el resultado se traduce en una indicación exacta de sus tamaños relativos reales. Si el muchacho se acerca a la cámara, aumenta el tamaño y de escala con respecto al árbol. Esta proporción permanecería inalterada cualquiera que sea la distancia entre la cámara y el niño y el árbol, en el supuesto de que la relación de estas distancias permaneciera constante. Si el muchacho se acerca más a la cámara, la diferencia entre los tamaños relativos aparentes de él y el árbol se hace mayor. Se obtendría también el mismo resultado si el fotógrafo se acercara más al muchacho. El factor esencial es la relación entre las distancias. Escala decreciente y superposición de la perspectiva. En esta fotografía se funden dos métodos interrelacionados de crear y utilizar la perspectiva. La escala decreciente está donde los objetos de la misma dimensión o parecida parecen hacerse más pequeños cuanto más lejos están del observador. En fotografía, este hecho se une con la superposición de la perspectiva, que es una sensación de profundidad producida por un objeto que cubre parcialmente a otro que está enfrente de él. Punto de vista alto y perspectiva Aunque solo cubren una pequeña parte del área de la imagen, las líneas convergentes formadas por el muelle y el borde de la foto conducen la mirada hacia el punto de interés principal. Punto de vista bajo y perspectiva. Una toma en ángulo bajo del pianista y compositor Duke Ellington durante los ensayos para un concierto en la badea de Westminster crea un extraño uso de la perspectiva. Los arcos de la nave se alejan del sujeto, situado en primer término, pero conducen la vista hacia abajo y atrás, hasta la figura central. Para superar la escasez de luz disponible, fue necesario forzar la película y aumentar el tiempo de exposición.